Quiero simplemente dejar a nuestros compañeros del ejército rebelde alguna semblanza de quién era el guerrillero invicto. Y puedo hacerlo porque siempre estuvimos unidos desde las tristes horas del desastre en Alegría de Pío. Y debo decirlo porque más que mi compañero de lucha, alegría y victorias, Camilo era de verdad un hermano. ¡Viva! 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 Camilo en Yahuajay es presencia viva. Lo tenemos en cada uno de nuestros rincones. Es como si bajara de su pedestal allí en el Museo y Monumento Nacional Camilo Cienfuegos, si anduviera por nuestras calles. Para mí significa Camilo mucho, como creo que también significa para el pueblo de Yahuajay. Pensar que estamos hablando de un hombre que cuando libera Yahuajay, la histórica batalla, a toda la campaña del Frente Norte es un joven que tiene 26 años, que desaparece, bueno, físicamente unos meses después con 27 años. Y que en tan corta trayectoria, además Camilo, que fue un hombre humilde, que como dice Fidel, que surgió, que salió del pueblo, que no tuvo, como dice Raúl, también la cultura de los libros, pero sin embargo tuvo el privilegio de participar en una de las obras más grandes, que fue la realización y el triunfo de la Revolución Cubana. Yo conocí a Camilo en la segunda semana del mes de octubre, en el campamento de Vergara, donde fui mandado a buscar por él por mi condición de dirigente del Movimiento 26 de Julio en Yahuajay. Y Camilo me causó una impresión muy significativa, puesto que, de entrada, en lugar de hablarme de sus necesidades materiales, pues todos sabemos las penurias de la invasión, y en la forma en que venían problemas con ropa, con zapatos, con medicina y con comida. Todas esas cuestiones las pasó por algo, y me habló de los libros que le interesaban para discutirlo, para estudiarlo con la tropa. Los libros que me pidió en aquella oportunidad fueron libros de Martí, la Constitución del 40, y las crónicas de la guerra de Miró Argentero. Camilo quería que la tropa conociera el porqué la columna se llamaba Antonio Maceo, puesto que la columna iba a rememorar la hazaña de Maceo de la invasión de Oriente a Occidente. Camilo estaba destinado por Fidel a llegar hasta Pinar del Río. Camilo estaba destinado por Fidel a los libros de Martí, Camilo estaba destinado por Fidel a los libros de Martí. El hermano, porque Maceo cantaba boleros y canciones, y por ahí hicieron una amistad rápida, y muy jaranero, muy dicharachero. Ahora cuando no le gustaba una cosa, se ponía bastante molesto y había que respetarlo, pero los berrinches no le duraban mucho. Él después regañó a uno y después, al momento, estaba riéndose con esa persona. A mí se me fue preso y tuve que ir a darle la noticia de que se me había ido el preso. En ese día pasé un momento bastante desagradable porque él estaba durmiendo en una casa allá en un banco de secos y me mandaron a entrar para allá para el cuarto. Y cuando le digo lo que me había pasado, me dijo, ni para cargar ni para trasladar peso sirve, carajo. Y se vio para el otro lado. Y yo me quedé allí de medio cuarto aquí como una estatua. Pero de momento hizo así, se vio y ya estaba sonriéndose y me dejó almorzarte. Digo, no, no almorzarte, voy por allá afuera que te den almuerzo que ahorita vamos al campamento. Y ese día después vine con él para el campamento en el Jeep y fue un día que hablé mucho con él. Hablamos de política internacional y de muchas cosas. Y muy, 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 lo que vamos a decir, muy joven y muy, muy alegre y una sonrisa eterna. Y un niño para él era una cosa maravillosa. Y tenía una facultad que él conocía a una persona y no se olvidaba más. Un campesino que le diera café en una casa, después lo veía ahí y se acordaba de ese día que le dieron café en esa casa. Y era así, muy, muy alegre, muy simpático, muy... Nosotros quedamos fuera de lo que fue el combate de Aguay y estábamos bastante disfrutados. Pero al otro día fueron a buscarlo para venir a combatir en Remedio y Cabarín con la gente del Jeep. No nos imaginamos a Camilo Viejo. Camilo tendría ahora 76 años próximos. Sin embargo, la imagen de Camilo quedó ahí congelada en el tiempo con la juventud. Pero sin embargo, todo lo que con aquella juventud él expresó y dijo, tiene hoy una plena vigencia. Y creo que lo importante, el significado más grande de Camilo es, además de esa vigencia, es su presencia constante en la obra de todos los hermanos. Creo que si algo queda por hacer, y es el reto de todo, de esta institución, de todo, de la guayagencia, de todos los cubanos, es divulgar más las obras de Camilo. Divulgar más el pensamiento de Camilo. Este es un museo, que no es quizás como otros museos del mundo, que a veces hay piezas y exponentes muy importantes, que se guardan en algunos, incluso hasta en cajas fuertes, por el valor que tiene. Sin embargo, el exponente más grande de este museo son las ideas. Son las ideas de Camilo, que son hoy las ideas y los principios de la Revolución. Creo que ese es el significado que para todos tiene hoy el comandante, el pensamiento del comandante de la música. La revolución avanza por los caminos del tiempo, sembrando nuevas ideas, sembrando nuevos conceptos. Que los días sin cuentos, que los días sin cuentos, que los días sin cuentos. son los días sin cuentos, y una vez inclinaremos nuestras ventas. Y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos Para decirle, hermanos, la revolución está hecha. Nuestra sangre no cambió en paz.